Bienvenido a Toncatuna, el día de hoy vamos a repasar rápidamente la actualización que Rockstar ha puesto en GT5 Online esta semana. Antes de iniciar te quiero recordar que tengo un canal secundario para los amantes de los viajes, enlace en la descripción se llama Necesitamos un viaje. Entrando al casino, lo primero que nos vamos a dar cuenta, lo siento, es el nuevo coche del podio que esta semana se trata de bonito Vapid Flash GT, estéticamente precioso. Y en cuanto a desempeño, la verdad es que también es un gran gran coche, así que para ganarlo ya sabes, girito en la ruleta del casino. Y si te diriges al club automovilístico de los Santos, te vas a encontrar con que coche de la grúa esta semana se trata del Karin Monstruosity, Anomitsubai Monstruosity, perdón, ahí está. No sé, depende si te gusta o no la camioneta, la verdad es que en la persona no me termina de gustar tanto, pero bueno. Para conseguirlo ya sabes, menú de interacción, club automovilístico de los Santos, desafío del vehículo del premio, queda el primero en una carrera de la serie de club automovilístico de los Santos, tres días seguidos. Ahí lo tienes por si quisieras intentarlo, pero en lo personal te digo, no me gusta mucho esta camioneta. Y mira, ya que estamos aquí, están estos test rides, estos coches de prueba que te podrías meter con ellos aquí justamente a la rejita que está ahí atrás. Te menciono rápidamente el Emperor Vectre y por este otro lado el Ocelot Virtue, ahí está. La verdad es que se ven muy bonitos, pero el que esta semana tiene descuento sería este Karin Burr, esta camioneta está muy muy fea. Y si no me estoy equivocando, la verdad es que es una camioneta con un desempeño horrible, o sea, no me gusta la camioneta. Si no la estoy confundiendo, si me estoy equivocando, pues lo siento, con aproximadamente 40% de descuento. No me había dado cuenta, pero este coche también el Ocelot Virtue tiene 30% de descuento. No es el 40, pero es el 30. La verdad es que estéticamente está brutal, se ve increíble. Y las cubiertas que tienen, creo que nada más van a durar por esta semana, o sea, después ya no las vas a poder conseguir. Así que, pues bueno, si te gustan esos vehículos, podrías aprovechar. Y si te diriges a concesionario de autos de Simeona, aquí te vas a encontrar con el Karin Futo GTX, estéticamente curiosito. Cuanto menos, Anis Euros por este lado. Y mira, la cubierta que le han puesto, la verdad es que está muy muy bonita. Que este tiene 40% de descuento, el Anis Euros. Dinka Jester RR, también estéticamente impresionante, me encanta el vehículo. Y también con 40% de descuento esta semana. Pina Black Cruise, creo que se diría así, estéticamente muy bonito el coche. Bueno, no lo he tuneado personalmente, pero me llama la atención ese vehículo poderosamente. Y por aquí el Grotti Italy GTO Stinger TT, que nombre tal más largo. Y este también tiene 40% de descuento. Además que son coches que puedes probar durante 5 minutos, ver si te gustan y si es así lo compras. Y la cubierta que tienen puesta, creo que te la llevas completamente gratis. Mientras nos dirigimos a nuestra siguiente ubicación, te quiero invitar a mi canal secundario para los amantes de los viajes. Se llama Necesitamos un viaje. Se vienen muchísimos más videos. Así que te sugiero, te pases por el canal, los apoyes con un me gusta y que los estás viendo. Y de paso, te suscribas porque ya sabes que tu suscripción me ayuda muchísimo. El enlace lo tienes en la descripción. Se llama Necesitamos un viaje por si gustas apoyar. Y ahora nos dirigimos justamente al concesionario de autos de lujo. Y aquí te vas a encontrar con que está la Albany Cavalade XL, que sería esta camioneta estéticamente curiosa y llamativa. Cuanto menos no me termina de gustar mucho la forma. Se me hace demasiado grande el vehículo, pero bueno, cada quien. Y por este otro lado te vas a encontrar con el Karin Asterope GZ. Curioso, llamativo, una cubierta un tanto extraña. Así que pues bueno, los puedes comprar si es que sus vehículos te gustan. Pasando con las bonificaciones, te diriges a las creadas por Rockstar. Y aquí te vas a carreras. Y es que todas las carreras terrestres, aquí las puedes buscar claramente. Tienen bonificación al doble de dinero y RP en el transcurso de esta semana. Así que pues bueno, si te gustan este tipo de actividades, podrías aprovechar. Y te digo, son todas las carreras terrestres. También te vas a encontrar con bonificación esta semana las carreras drag o las carreras de aceleración. Depende en qué idioma lo tengas. Y serían estas. La verdad es que están entretenidas, aunque hay que dominar el tema del cambio de velocidades. Pero están entretenidas, ¿eh? Y doble de dinero y RP esta semana. Mismas situaciones con las carreras drift. Que estas creo que no he jugado absolutamente ninguna. Pero podrías aprovechar. Dales una oportunidad. O si ya te gustan, llevarte un buen dinerito. Y en carreras acrobáticas te vas a encontrar con que las carreras del Easy Classic van a estar con bonificación esta semana. Así que pues bueno, podrías aprovechar. Están divertidas, están entretenidas. Y la verdad es que el cochecito que te dan es bastante curiosito de jugar. Además de que el desafío de esta semana es de que si ganas dos carreras, te estarían regalando 100 mil dólares. No especifica qué carreras, o sea, si necesariamente tengan que ser este tipo de actividades, las bonificadas. O podrían ser las normales, las demás que te puedes encontrar aquí. Si ganas dos de estas carreras, no importa realmente cuáles sean, te estarían regalando 100 mil dólares extra. Además del premio que te darían en la carrera. Para ver tu progreso, te vas a menú de interacción. Te vas a desafíos, desafíos semanales. Y ahí está. Gana dos carreras y con esos 100 mil dolaritos. Y si no me estoy equivocando, las series de la comunidad o trabajos de la comunidad, que serían estos que se ubican justamente aquí en esta zona del mapa. Van a estar también con bonificación, pero estas al triple de dinero y RP esta semana. Así que, pues bueno, creo que no las he jugado tampoco. Pero si te gustan, si ya las juegas, podrías sacarle más beneficio. Bueno, siendo sinceros, considero que es una semana bastante tranquila. O sea, podrías aprovechar el tema de las carreras. Y si realmente te gustan ese tipo de actividades, sacarle un buen dinerito. Pero de ahí en fuera se me hace una bastante tranquila. Ya tiene rato que no vemos bonificación en los negocios. Esperemos no seguir en esta misma situación Rockstar. Y que para la próxima semana mejore o no tardemos mucho. Pero bueno, espero te haya gustado el video. Espero te haya servido. Si fue así, ya sabes que hacer. Como siempre, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.